Y ahora si amigos ya acaban de salir las recompensas el día de hoy, aquí como pueden ver amigos ya nos sale el anuncio Obten recompensas por metas ahora, aquí como pueden ver pues estas recompensas son del día de hoy de la Free Fire League Donde si lamentablemente no pudimos llegar a la segunda ni a la tercera meta Pero si pudimos llegar a la primera meta que serían 5 tickets de diamante royal, 5 tickets de arma royal y 5 tickets de incubadora Pero aquí hay un pequeño problema amigos, y si resulta que hay un pequeño no, un grande problema Y es que resulta que cuando tu le das click al anuncio, pues no pasa nada, no sucede nada La verdad que estuve viendo en eventos para poder reclamar esos tickets y todavía no aparece nada amigos, eso está muy raro De hecho estuve buscando en la mensajería e igualmente no me mandaron nada, todavía es decir, todavía no están dando los regalitos Pero ya está el anuncio todo bujeado Lo voy a matar La verdad que muchos de ustedes me estaban diciendo que si se ha bujeado el anuncio, a lo mejor también se puede bujear todos los regalitos que van a dar el día de hoy La verdad que eso sí está muy difícil amigos, pero a ver, si se bujean todos los regalitos tampoco no estaría nada mal, eh Es complicado Así que ese es el problema del día de hoy amigos, se acaba de bujear este anuncio que les va a aparecer Bueno, de hecho a mucha gente ya le está apareciendo, me estaban comentando Pero el problema es que está bujeado, es decir, no se puede ver realmente los premios La verdad espero que solucionen esto y a lo mejor amigos, en la hora de la actualización pueden ser que lleguen todos los premios A huevo que sí